¿Cuáles son las dos cosas que podemos empezar a ver cuando una especie ionizable entra en solución en agua? En particular, aquí mostramos cómo se podría conseguir la interacción entre el anión y el agua, o como deben ser fuerzas atractivas y no repulsivas, el produjo de inundicia al agua a través de las cargas parciales de los hidrógenos, mientras en el caso del catión sodio debe ser intenso. Entonces, debe haber una interacción hidrostática entre la carga parcial negativa del oxígeno y la carga parcial positiva del sodio. Entonces, cuando un ion se disuelve en agua en particular, pongamos el plazo del sodio, Una molécula de agua que esté por ahí va a interactuar de esta manera, pero como no es solamente una, ¿qué podrá suceder? Pues que esta carga negativa positiva del sodio puede interactuar electrostáticamente con más de una molécula de agua. Aquí la estoy disponiendo en una escala, por supuesto. El oxígeno es bastante más grandote, aunque el hidrógeno es muy chiquito. Esto es simplemente representando lo que sucede cuando un ion se mezcla con el agua y forma una solución. Se mezcla y se oculta en el hilo que puede tener interacciones electrostáticas, en este caso, entre los oxígenos de moléculas de agua y la carga positiva del ion. Como es agua y se le está uniendo agua, decimos que el ion se moja, se le pega el agua. Se está mojando, o se hidrata, o se moja. Y al agua, como se le puede pegar, electrosáticamente, varias moléculas de agua, alrededor de esa esfera iónica, aquí también está formando otra esfera con moléculas de agua. Esta se conoce como esfera de hidratación. Lo equivalente sucede, voy a hacer más o menos el esquemático, no sé si no, el rato no es esquemático. Esquemático para el caso del glúruro, carga negativa. El rato es un poco mayor que el glúruro, que el glúruro, que el glúruro. Y el agua, entonces, se une, dijimos, por la interacción electrostática de los síndromes, con carga negativa, con la carga negativa del glúruro. Por lo que, entonces, si esquematizáramos, cómo se une el glúruro al agua, estaremos teniendo algo de esta naturaleza. Sería casi, casi como uno de esos dibujos infantiles que hacen en el escolar los niños del sol. Bueno, tenemos la interacción electrostática entre la carga negativa del anión y los hidrógenos que hacen el positivo del agua. También se estará hidratando, también se hidrata. Y también tiene su propia esfera de hidratación. ¿De qué se desprende una conclusión inmediata? Dado que ambos átomos tienen radios diferentes, tienen volúmenes o tamaños diferentes, es de esperar, entonces, la cantidad de agua que se le pegue sea diferente en ambos casos y dependa de la superficie disponible para que se le pegue. Y además, ese número de átomos, de moléculas de agua que se hunden a los guiones que se absorben en ella, es específico de cada átomo. Podrías reivindicarse una herramienta que se hace para el caso del Perú del Último. En el caso de la tabla B, en el caso de la tabla B, el hidrógeno, las medias arcalinas, el buenitio, el sodio, el potacio, el peridio, el cesio y el franso. El franso no es la base. Podríamos incluso verlo olímpicamente imparado. Olímpicamente imparado. Bien. Decíamos que la electronesidad aumenta hacia la derecha de la tabla periódica y hacia arriba. El volumen o radio aumenta en este sentido y aumenta hacia la derecha. Este es el radio. Atomo. Radio. Atomo. El sodio es más grande que el litio, y el potasio no va a meter el sodio y así sucesivamente. Entonces, si dibujáramos algo que comparaba con el sodio, sería una cosa así. Más chiquita. ¿Cuánto, cuánta, si iniciamos una gráfica de, bueno, aquí casi, casi. Si pusiéramos en orden cómo aumenta el radio de los átomos es así. Radio atómico y también el radio iónico. Cuando el litio pierde un electrón, disminuye su radio atómico y va a ser más pequeño que el radio iónico del sodio. ¿Cuánta va a ser en pegada? Pues tal vez poquita, pero que no hay mucha superficie. Sin embargo, cuando se ha medido el radio, no el radio iónico, sino el radio hidratado, por el que sería desde el punto central hasta la esfera de hidratación, el radio hidratado, por un radio hidratado en H. El radio hidratado del litio es más grande que el del sonido. ¿Por qué? Aunque el radio aumenta así, ¿cómo se nos comenta la electricidad? La electricidad aumenta en sentido inverso. ¿Y qué es la electronegatividad? La fuerza con la que los átomos jalan a los electrones. ¿Por qué el sodio se disuelve en el agua? ¿Por qué? Sí es cierto, hay aquí una carga para ser negativa en el oxígeno, pero recuerden que tenemos los pares de electrones y los pares de oxígeno. Aunque no solo un puente hidrógeno como tal, sí es a través de las cargas de los electrones que el sodio se unida a oxígeno. Igual que es a través de los electrones del cloro que se une al botón electrosáticamente, al botón del hidrógeno en el agua. En otras palabras, el hiquio es muy electronegativo, es más electronegativo que el sodio. Eso hace que jale más fuertemente electrones de quien se deje, de quien pasa cerca de él. por eso se le pegan más moléculas de agua de las que uno podría esperar solamente considerando la superficie de la esquina del hiquio como yo. Y eso me lleva a otra consecuencia para que cualquier cosa se pueda meter por el medio de otro grupo de partículas. Por ejemplo, cuando uno quiere entrar al metro y no las pico, claro, porque no me voy a poner que sea yo, estoy en otra fecava. Pues hay que pasar por el medio de la gente. Afortunadamente estoy delgadito y me cuesta menos trabajo meterle por el medio de la gente que si yo tuviera mayor volumen. Me muevo más fácilmente a través del medio que una partícula que tenga un volumen mayor a la que le cuesta más trabajo con permiso, con permiso, con permiso. Eso les pasa a los a los ionis porque de hecho en el agua lo que está el agua son moléculas de agua que ocupan su propio volumen, ocupan su propio espacio y están además unidas unas entre otras y por ahí se les meten otras partículas o dios que con permiso, con permiso, con permiso me quiero disolver la capacidad de disolución también depende del volumen de la especie pero depende tanto del volumen de la partícula en sí del ion como aquellos cuates que vengan con él. No sé si a ustedes les ha pasado que van caminando por la calle y van al frente de una familia van por toda la cera y hasta la roya no quiero caminar por el roya porque me atropellan y van la familia toda la fruta así o van toda la cera no se puede pasar pero además luego van así los humanos de la mano caminando hacia el atardecer eso complica la movilidad de las demás especies humanas organismos humanos entidades humanas el asocio es suelmo como el sol como el hito viene acompañado de su esfera de hidratación tiene que moverse alrededor de las demás moléculas de agua que están por aquí disueltas bueno disueltas digo moviéndose tiene que pasar a través de ellas y le cuesta más trabajo porque no dice solo aunque es chiquito viene con su séquito de moléculas de agua que viene de la calle entonces el comportamiento de los iones en solución es menos simple de lo que habíamos pensado son nada más partículas con carga eléctrica y esto aunque no tiene mucha importancia aparentemente cuando hablamos de corriente eléctrica como lo que les pido que hicimos a Brenes el día de ayer si tiene implicaciones importantes en biología e incluso en metodologías biológicas no solamente sucede en el caso de litio que se hidrata y que se aumenta su volumen real espero que nos quedaría si nos sucede con otros compuestos químicos incluidos moléculas biológicas las cuales también pueden que se metan con el agua se disuelven se hidratan y entonces ya no más las van con acompañadas de esa agua de hidratación y esto incluye en fenómenos como puede ser la electroforesis la aromatografía en los cuales se trata de que que las moléculas que nos interese estudiar pasen a través de un medio incluso a veces sólido una malla o un retículo molecular a través del cual viene que ir pasando considerar que la especie química molécula o molécula que nos interese tenga cargas eléctricas eso nos está implicando que esta se puede hidratar por eso hay proteínas inrosolutes porque sus cargas eléctricas están muy patentes por eso es que las proteínas dependiendo del pH en que se encuentren todas tienen esta forma por algunos de esos vitaminóxidos diferentes algunos de esos vitaminóxidos diferentes pueden ser ácidos y pueden ser básicos dependiendo del pH en que se encuentren serán estarán aniónicos o cationicos y en función de eso se les pegará más o menos agua se hidratarán incluso se les disolverá mejor o peor incluso por eso si les indioquímica que la solución de las proteínas depende del pH no porque dependa del pH dependiendo del pH va a ser la carga que yo proteína voy a tener y dependiendo de la carga que tenga va a ser como se me va a pegar el agua y me voy a estar disuelto o incluso si me puedo disolver o no las proteínas por ejemplo en el pH isoeléctrico es cuando son de los hormonales de la importancia de entender la fisioquímica de las funciones geopolíticas donde los geopolíticos los electronitos pueden ser atómicos pueden ser cargore moleculares es una molécula con varios átomos juntos o pueden ser orgánicos sin carbón o pueden ser biomoléculas los ácidos nucleicos son ácidos que significa que tienen grupos ionizables las proteínas tienen aminoácidos ionizables los ácidos carboxílicos decaen al aire o los ácidos carboxílicos cualquiera como son ácidos también son ionizables y además tenemos azúcar caros por ejemplo también los ácidos entonces hay una gran variedad de biolégulas que pueden comportarse como electronitos y estarán sujetos a las más leyes que regulan el comportamiento incluso de los electronitos no biológicos y por hoy le paramos no hemos tratado el tema de soluciones lo terminamos el próximo jueves prepara el experimento de potenciar donar para el martes tiene que ver con esto y otras cosas que ya no mencioné las vamos a ver uno más en el rato bien fíjense